Estudiantes de la Escuela Solar de Artigas visitaron las instalaciones de la Biblioteca y Archivo del Congreso Nacional y otras dependencias del Poder Legislativo, con el fin de conocer más de cerca la historia y el funcionamiento del Congreso Nacional. Consiste en que las escuelas que quieren visitarnos envían por correo el pedido que ellos quieren, queriendo realizar la visita pedagógica y entonces de acuerdo a lo que ellos nos piden, el tema que quieren, entonces nosotros preparamos ese tema que ellos nos piden. O de lo contrario, dejan a cargo nuestro y nosotros preparamos temas sobre el medio ambiente, generalmente sobre valores y lo más esencial es el fomento y la promoción a la lectura. Venimos a disfrutar y a conocer la Biblioteca del Congreso en el marco de un proyecto institucional que se llama Biblioteca Solidaria, donde buscamos promover lo que es la lectura, el contacto con los libros y el conocimiento de las bibliotecas que disponen en Asunción para ser visitadas después con los niños y sus familias. Venimos con un programa que nos propuso la propia biblioteca, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente que también acompaña nuestro proyecto institucional de trabajo en lo que es clasificación y reciclado de los residuos de la escuela. Así que bueno, agradecidos por esta oportunidad. Los chicos conocieron además de las actividades las salas de lectura que hay en la biblioteca.